Lunes, mi gente, se llegó al fin. Gracias a Dios se llegó el lunes para venir a cocinar y pasarla bien. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo lo que a todos nos gusta. ¿A quién no les gusta el escabeche? Que es muy rico, se puede hacer con picante, sin picante, pero esta vez lo vamos a hacer con costillita de ser, una costilla con escabeche bastante rica, tanto para estar picando con los amigos, con la familia, o se mete para tener ahí y un buen almuerzo, les queda muy bien con esa costillita. Van a ver qué buenísimo para salir celebrando a Guatemala y sus ricas tradiciones culinares. Y también le damos los buenos días a Maya y le deseamos siempre que tenga una excelente semana de septiembre. Así es, chef, qué bonito, como dice chef, qué bueno que es lunes. ¿Por qué no tomar esa actitud en vez de decir, ay, lunes? Gracias a Dios es lunes, gracias a Dios un nuevo día de vida y gracias a Dios esta fruta deliciosa, fresca, jugosa, que nos da este hermoso país tropical que es Guatemala. Vamos a preparar un batido y además le vamos a poner una forma original de servirlo con algodón de azúcar, que es muy tradicional en las ferias, en los puestecitos. También cuando uno va saliendo de misa, está el señor que vende el algodón de azúcar y los niños están, cómprame uno, ¿verdad? Bueno, hablaremos de eso un poco más adelante. Vamos ahora con este delicioso escabeche de costilla. ¿Tú tenías historias con algodón de azúcar? Pues no, solo la del mapache que me contaste tú, la del video. Pobre mapache que se le es. Nosotros en las ferias hacíamos cosas malas con algodón de azúcar. Entonces para las cabezas de costilla, un sazonador de costilla, corioyanol, dos libras de costilla de cerdo, media libra, medio litro de agua, tres dientes de ajo, dos clavos de olor, media coliflor, dos zanahorias, aquí está, el porque le iba a pelar, dos zanahorias cortadas en rodajas. Cuatro chiles jalapenos cortados en tiras, dos cebollas cortadas en rodajas también, una taza de vinagre, cuatro ramitas de tomillo, dos hojas de laurel, pizca de sal y pimienta. Maldades con los algodón de azúcar. A ver. En Chiquimuela, antes de venderlos en bolsita, los vendían en palito, como en las ferias que hacen ahora. Ah, sí, todavía venden, creo yo. Sí, todavía venden, están de moda. Ajá. Entonces, cuando se te acababa tú el algodón de azúcar, simple y sencillamente no tirabas el palito, lo cargabas guardadito. Ajá. Y cuando pasaba el domingo así, ¿cándale? ¿Le hacías así? Sí. Y le robaste el algodón de azúcar. Esta era una maldad cuando el azúcar. O cargabas un poquito de agua en una bolsa y cuando se me tenga contigo, tirabas un chorrito y se empezaba así. Es que la naturaleza del algodón es bien delicada, ¿verdad? Sí, pero es muy cómica. Te afecta la humedad sobre todo. Sí, me encanta el algodón de azúcar para comerlo, es muy rico, es esta textura bastante bonita. Yo traje, fíjate que traje, compré y venía con la pena de que si me iba a aguantar por el calor de las luces, pero ustedes en casa esta idea la pueden hacer también, ya van a ver qué bonito, ¿verdad? Bueno, el escabeche. El escabeche también es tradicional. ¿A qué chapín no le gusta el escabeche? Lleva cantidad de verduras y vinagre, chef. Sí, y vinagre. Realmente el escabeche es una receta que se ha utilizado para preservar alimentos, tanto verduras como algunas carnes. También hay una receta que nunca la he traído. A ver, déjenme esa memoria. No, eso no la he traído. ¿Nunca la he traído berenjena en escabeche? No. Es deliciosísima la berenjena con escabeche. Queda muy rica y es una forma de preservar la berenjena y aparte de eso queda muy bien. Entonces, miren, primero un poco de sazonador de costilla, de la nor a la costilla, sal y pimienta, solo un poquito. Y voy a cortar en tiras. Cortar en tiras esto. Si compra con huesito, mucho que mejor, porque eso le da sabor y da gusto ponerse, viendo uno televisión y conversar los huesitos, que está picando un poquito de todo esto, le va muy, muy bien. Yo tengo anécdota, pero con las costillitas, porque mi hermana una vez que salimos a caminar luego de comer, iba con su chuleta, con su costita, con su hueso, como dice el chef, chupando todo el camino. ¿Cuántas horas? No la soltaba. Esa sí tengo anécdota con la chuleta. Bien, por acá pongan la chuletilla, la chuleta no, la costilla, a que vaya agarrando a los huesitos. Chuleta, costilla, ¿no? Costilla. Costilla. Entonces, acá vamos a comenzar primero. Primero, lo pueden hacer en rodajas, va muy bien, me gustan rodajas, más cuando les hacen las linitas, queda bastante bien. Las vamos a hacer un poquito gruesas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la cocción no queden tan aguaditas, la cocción no sea demasiado rápido y tenga muy buen crocante. Aquí sí vamos a tratar de dar un orden para cada ingrediente, para que no se vaya a sobrecocinar cada cosa. Una pinzita. Una pinza, una pinza. ¿Aquí hay tanta cosa? Una pinza, una pinza, una pinza, aquí está. Una pinzota es. Dejamos sellar muy bien de cada lado. Esto lo puede ser en una olla, en una sartén alta, no hay ningún problema. Lo voy a hacer acá, en esta. Ahorita que tenemos, está bonita. Vamos ahora con la cebolla. Limpio la cebolla. La pueden poner, si quieren, en rodajas. A mí, en el cabeche, me asienta que va muy bien en trozos grandes para que se pueda disfrutar también a la hora de comer. ¿Ok? Cebolla lista. Solo que la voy a retirar de aquí porque ya saben, el mal del chef y su amante la cebolla que solo tristeza me da. La quiero mucho, me encanta, pero de lejos me gusta más. Ok, tengo cebolla. Tenemos esto, tenemos clavito de olor. Vamos también a sacar aquí los arbolitos, dicen mis hijos. Parecen arbolitos. Esto lo vamos a sacar de una manera que no sean ni grandes ni pequeños. Los tallitos los pueden usar si los pueden utilizar que no hay ningún, ningún problema. Ok. Perfecto. Despenicamos un poco. Acá en este punto agrego un poco de agua. Un poco de agua, muy bien. Para que empiece a dejar buena cocción. Vamos a ir poniendo los arbolitos. Bien, los arbolitos, arbolitos. Ponen acá. Y como les dije, Dendiói, Dendiói, palabra chiquimulteca del chef Mario Lobos de la Real Academia de la Lengua de Oriente. ¡Ah, ya vieron! Dendiói. Se ríen allá arriba. Mi productora sufre conmigo. Nunca había tenido un chef de pueblo. ¿Están en cuenta? Qué difícil es, digo, para que sí me destrua. Bien. Escuchen, escuchen eso. Tenemos que buscar una textura un poquito más suave que eso. Nosotros cocinemos las cosas para que queden muy bien. Cebolla. Ya no nos dijiste qué habías dicho, Dendiói. Al dente. Que queden al dente. Ya me desconcentra. Vamos a poner un poquito de clavo nada más. Le voy a poner ajo. Se va a poner entero, pero machacado. Machacadito. Ok. Y ponemos comidito por acá. Es una costilla en escabeche. Una costilla en escabeche. Es un método de conservación de alimentos al final de cuentas. Claro. Y su base es el vinagre. Y se llama también así el alimento obtenido del cortilito. Haz un jalapeño. ¿Qué tienes ahí? Jalapeño. Jalapeño. ¿Quieren mucho, poquitos jóvenes? Mucho. Entonces, echámonos un poquito. A la granja. Fue un jalapeño y por último vamos a poner también vinagre. ¿Cómo venía ese jalapeño? También en conserva, ¿verdad? Ese venía en conserva, creo yo. Vinagre. Vinagre. Y vamos a dejar cocinar esto despacio, tranquilo. Vamos a mover y que vaya dejando saborcito. Explícanos entonces la técnica del escabeche. La técnica del escabeche es cocinar aquí, se va a cocinar en el vinagre y con un poco de caldo. Esto va a hacer que tenga buen sabor, se conserve y también va a agarrar ese acidito que tanto agrada a la hora de comer. Más la costilla, que la costilla también va a agarrar ese saborcito y es un plato realmente exquisito para acompañar en casita. Le pueden poner más verduras, arvejas, cejote, al gusto, ¿no? Podría ser, pero las... Podría ser. Podría ser. No lo creo. La tradicional es estas tres cosas. Es eso. A mí me gusta el palmito. Entonces, vamos a verlo repasando de esto y lo dejo cocinar acá. Es momento de continuar. Más adelante tendremos una bebida y vamos a hacer una decoración muy especial. Pero antes, veamos el repasando de la receta de esta costilla en escabeche. Vamos entonces a verlo repasando. Costilla con escabeche. Miren. Colocamos en una olla las costillas, agua sazonada de costilla del honor. Dejamos cocinar por 10 minutos. Agregamos ajo, clavo de olor, coliflor, salahoria, jalapeños, cebolla, vinagre, tomillo, laurel, pizca de pimienta. La movemos constantemente hasta que las verduras estén al dente. Ojo, al dente. Por eso es que le demos una cocción previa a la costilla. ¿Con qué acompañamos? Esto con maíz dulce le va a ir muy bien. Lo pasé a una olla más grande por la cantidad que tenía. ¿Cómo? ¿De qué opción? ¿Cuánto nos faltaría? Vamos, hay que estar tocando las cebollas y la zanahoria la que nos va a dar el punto. Cuando la zanahoria esté buena a buen punto ya sabemos que esto va para afuera. Pero ahorita vamos a cocinar por unos 15 minutos creo que la va a ir muy bien. Bueno, vamos a hacer esta bebida que tiene una decoración pues original y a ver si se animan en casa a prepararla. Veamos qué ingredientes vamos a necesitar y es gracias a té Lipton infusión de té verde con berries. Para esta bebida dulce, algodón, cuatro bolsitas de té Lipton verde con berries preparado en una y media taza de agua. Aquí ya, agüiviendo y el té preparado. Utilizaremos dos tazas de sandía en cubos. Por favor, le quitamos las semillas preferiblemente si la ponen a congelar. Le retiramos la piel, también la cáscara. Usamos una taza de fresas lavadas y desinfectadas. Tenemos una taza de yogur. Aquí está el yogur. Tenemos dos tazas de algodón de azúcar que se está volviendo a nada porque se está con el calor de las luces, pero ustedes en casa a mantenerlo en un lugar seco. Dos palitas de madera o palillos de dientes y por último, hielo. Le vamos a agregar hielo. Ahí tenemos todos nuestros ingredientes, las fresas. Recuerden siempre desinfectarlas, lavarlas muy bien. Le vamos a quitar las hojas. Cuando ustedes quieran preparar un té frío, simplemente preparan su infusión y rápidamente agregan abundante hielo para cortar la temperatura y lo pueden endulzar. Le pueden agregar dulce. Nosotros aquí la idea es presentarlo con unas bolitas de algodón de azúcar. Una idea muy original. Esta bebida la pueden utilizar. Pongo las fresas, la sandía en el vaso de la licuadora. La bebida la pueden utilizar por ejemplo para un cuchubal, para una ocasión especial, para una despedida soltera, para un té, baby shower. Voy a agregar la infusión. Voy a poner hielo abundante para que quede muy frío, muy fresquito. Y entonces la combinación de la sandía, las fresas, los berries de nuestro té verde y el yogur queda increíble. Voy a ponerle un poco del yogur. Si ustedes quisieran, agregan azúcar. Vamos a procesar. Y aquí tenemos nuestra bebida. Ahora, esta bebida va a contrastar con el azul que tenemos aquí de este hermoso algodón de azúcar. A ver, ¿a quién no le gusta el algodón de azúcar? Quiero saber yo. Y para montar la bebida, tengo dos ideas, dos sugerencias para ustedes. Vamos a quitar la fruta. Podemos hacer más, más licuado con esta fruta. Tenemos dos sugerencias. Por un lado, tenemos un vaso donde le vamos a poner un poco de hojas de plátano, verdes, limpias, la cortan en tiritas y enrollan el vaso. Esto porque seguimos en el tema de la independencia. ¿Qué le amarramos? Le amarramos con un poco de zivac. Y para hacerle la decoración con el algodón de azúcar, tomamos el algodón que ya está bien, bien, prácticamente. Está durito. Ya se apachó. Es que es todo un proceso. Y también les quiero contar que en casa probé hacer algodón de azúcar casero y pues realmente la idea está genial. Se necesita una batidora con alto nivel de velocidad, así que pueden utilizarlo. Vamos a ver. Ay, se me rompió la fresa. Vamos a cambiar la fresa. Pero si se fijan, la fresa acá que se rompió es una fresa que le hicimos una forma de rosa. Vamos a hacer otra. No pasa nada. Vamos a hacer otra. Entonces vamos a colocar, le vamos a abrir un pedacito a la fresa para que se pueda sujetar de la copa. Y luego simplemente le vamos haciendo unos cortes y abrimos. Cortamos de esta forma y vamos abriendo. Con un cuchillito mandador también se puede hacer para que sea más finito. Aquí el tema que hay que tener es no abrirle demasiado la parte donde va a insertarse en la copa porque de ahí se fue que se me rompió. Aquí lo tengo. Lo voy a poner en la copa con cuidado limpio para que no se ensucie. Se le deja la hoja porque se ve bonito. Y el algodoncito de azúcar que se volvió poquito por la temperatura de nuestro set pero que le da un color muy bonito a nuestra rosa azul y nuestra rosa de fresa. Voy a licuar un poco más y vean esos colores como colores pastel para un baby shower, para una decoración especial de cumpleaños pueden utilizar. Busquen que el algodón esté suave. Yo tengo por ahí otro algodón. Vamos a cambiarlo. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Miren, esto se los prometo que el otro mes les voy a enseñar a hacer un garnish que es un arte de hacer figuras y diseños con la sandía y con el melón para que lo puedan hacer ustedes en sus fiestas de una forma muy buena de hacer cosas con la fruta. Vamos a ver. Veamos el algodón antes de que se deshaga. Antes de que se deshaga el algodón y aún ya se deshizo. Pero bueno, sí, dice Chef que lo que hay que tener es tener al algodonero. Sí, acá se los algodón de azúcar aquí enfrente. algodones de azúcar. Bueno, si desean hacer algodón de azúcar en casa necesitarían una máquina para hacer algodón o si no, una batidora con alta velocidad. Yo probé hacerlo en mi casa pero tuve que usar un barreno al que le conectamos con mi esposo pues el batidor o las aspas de la batidora y a alta velocidad. Se tiene que hacer un caramelo suave, ¿verdad? Otro día vamos a ver si nos animamos a hacer la demostración para tener también esa opción de hacerlo en casa. Se hace azúcar, se hace el caramelo con el azúcar y se le pone un poco de agua para que quede ligero. Bueno, ojalá que les guste esta bebida y pueden utilizar esta idea para preparar bebidas especiales en sus reuniones. Les recordamos el 1-800-1-135-38-37 a su disposición. Y nos pueden escribir a consumidor arroba sac y unileves.com y el escabeche está listo. ¡Estamos listos! ¡Qué rico! Ah, bueno, tenemos date furioso del algodón, pues la nube de algodón popular en todo el mundo. Se hace con, prácticamente con azúcar, pura azúcar que se le pone un poco de colorante y, bueno, alrededor de un palito, como decía el chef, se sirve. Ahora lo ponen en bolsas. Ahí está con los colores de la bandera. ¡Qué lindo el algodón de azúcar! Uno ya se derritió y otro está pomposo. Bueno, vamos a la pausa, dice. Pausa. Pausa. Muy bien, amigos, vamos a ver el repasando de nuestra bebida dulce algodón. Recuerden invitar a la fiesta al algodonero, dice el chef. Bueno, bebida dulce algodón, preparamos el algodón de azúcar, tal como se realizó en la demostración, en un sartén. Bueno, esto es para que ustedes lo quieren hacer en casa. Miren, se pone en un sartén, se pone el azúcar y se hace un caramelo. Se va agregando en forma de hilo sobre la batidora de alta velocidad o la máquina para hacer algodón de azúcar. Aparte, en el vaso de la licuadora agregamos el telípton verde con berries, la sandía, las fresas y procesamos y servimos en copas. Ponemos el algodón de azúcar en palitos de madera y se colocan sobre las copas. Se pueden insertar sobre fresas. Ahí está. Que miren bonitos, me gustan. Algodón. Acompañamos con un pan sándwich de pollo y queso. Ay, qué rico. Sí, uno de pollo, queso, pan. Pollo, queso, pan. El chef no come azúcar. Yo no como azúcar. Iba a dar algodón, quedó. No sé por qué. Y mi hijo me dijo, ahí me traen. A mí me traen el algodón de azúcar. Bueno, no va a llegar. Una bolsa así blanca, azul. Nos vemos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.